¿Cuáles son los medios de comunicación en tantos constructores de espacios para la ciudadanía? Los medios de comunicación en tanto actores también educativos, en tanto actores que informan, también son espacios para el ocio. Nosotros pensemos hoy que los medios de comunicación llaman la atención de muchas personas durante muchas horas al día, pero no solamente por los medios de comunicación tradicionales. Tenemos las redes sociales digitales que hoy se consideran también medios de comunicación. De hecho, los medios de comunicación interactúan mucho dentro de las redes sociales digitales. Entonces, los medios de comunicación en tanto sistema de información, sistema de jerarquización, construcción, selección de esa información, deben y tienen el deber de colaborar en y para nuestra democracia. Es decir, tienen una obligación, yo te diría, como diría Aristóteles, política y ética. ¿Aristóteles qué decía? La política no puede pensarse sin la ética y la ética sin la política. Y los medios de comunicación en tanto actores sociales también deben tener una ética periodística. Es decir, cuando estamos hablando de la difusión de noticias falsas, estamos dañando no solo a las personas, a esto que los medios de comunicación tienen como un bien, el bien más preciado que es su credibilidad. No les interesa su credibilidad. Sino que estamos engañando a las personas en la lectura de la realidad y en una lectura de los hechos que atraviesan sus propias vidas. Entonces, los medios tendrían que tener esa obligación política y ética de ser constructores de una mejor democracia, constructores de espacios para una mejor participación ciudadana, constructores de espacios y de espacios también de debate y reflexión profunda y no recurrir a esa infamia que es la fake news o la noticia falsa, en beneficio propio. ¡Gracias!